Te lo decimos, hombre No estaba y sin terror Entonces Cristo vino hacia mí Hoy en gloria a Dios Él me libertó Me libertó, me libertó Como yo en heros de esa virtud Siento la gloria de mi Jesús Hoy en gloria a Dios Él me libertó Me libertó, me libertó Como yo en heros de esa virtud Siento la gloria de mi Jesús Hoy en gloria a Dios Él me libertó Gracias papá Por tus paradigmas Por tus obras Por tus obras No me has dejado No me has toro La rana que el mundo me hará Adiós, tristeza, adiós, tristeza Hoy lo odio, adiós, el frío y el dolor Del libertad, del libertad Hoy lo odio, adiós, el frío y el dolor Sienta la gloria de mi Jesús Hoy lo odio, adiós, el frío y el dolor Del libertad, del libertad Hoy lo odio, adiós, el frío y el dolor Siento la gloria de mi Jesús Hoy lo odio, adiós, el frío y el dolor Hoy lo odio, adiós, el frío y el dolor Hoy lo odio, adiós, el frío y el dolor Hoy lo odio, adiós, el dolor Hoy lo odio, adiós, el frío y el dolor Hoy lo odio, adiós, el dolor